En el capítulo anterior asistimos a una sucesión de chiquilladas sin fundamento. Primero Corta, incapada de asumir su papel de concursante raso, se autoexpulsó escapándose del campamento. Para eso mejor si se hubiera retirado antes, al igual que Juanito e Irati. Se ha fugado, pero voy a salir casado. Voy a tomar un desayuno, tranquilito, y voy a salir a huir. Me rindo, si no hay represalio, es para mi tropa. Le doy la palabra. ¿Por qué salió sin mi permiso? ¿Sabes que yo le doy permiso? Igual no me dejaba, por eso me ha arreglado. Soy así. Lamentablemente voy a tener que expulsarlo del campamento. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha fugado hoy a la mañana y tuve que salir a casarlo, a buscarlo. La cuestión, él te ha mandado al campamento y yo no le voy a quitar la razón, por lo tanto, ha sido expulsado del conquistador. Pase muy bien, que te lo tomas así de bien. Hay que saber ganar, hay que saber perder. Has jugado, has jugado mal y has perdido. Baina norera, etzen gehiago txoria izango, eta ni txoria nuen maite, eta ni txoria nuen maite. Baina norera, etzen gehiago txoria nuen maite. Jandú, Jandú, la siguiente descalificado. Las manos atrás. Venga, paus, bien. Ima, ¿qué te pasa? Yo me he perdido un diente, joder. ¿Has perdido un diente? No, tú. Adelante. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Dínalo, dínalo. Es que a mí me china el puto post, tío. Lo que tiene el post, lo arranqué yo. Fue corriendo y es que solo es reventar la cara. Es que me ha perdido eso. Vamos a pesar la carne y vamos a empezar con las chicas. Maider, 350 gramos. Inma, 700 gramos. Qué bueno, Inma. Lur, 520 gramos. 850 gramos. Pasan. Osh, 2,900 gramos. Muy bien. Jandú ha obtenido una cantidad de 2 kilos. 350 gramos. Para ahora, el segundo que más pesa ha obtenido. Y la pareja que menos pesa ha obtenido han sido Nacor y Cristin, que sois la pareja perdedora en este juego de inmunidad. Por lo tanto, tenemos como ganadores de este juego de inmunidad a la pareja, Posh y Maider. Enhorabuena. De verdad, pareja, lo habéis hecho muy bien. Bueno, y aparte tenéis un premio adicional. Y espero que os guste. Yo creo que sí. Seguro que os gusta. ¡Me cago en mi bebé! Ahora, a ver, enseña, 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 enseña. ¡Ah, una pizza! Una pizza con fundamento, con sus aceitunas, su mozarella, su tomate. ¡Oh! ¡Mala, Gardo! Y una cervecita para que no seas atragante en la comida. ¿Y eso ibas a dar a mí si ganaba o qué? No, pues tú comerías la pizza y no beberías la cerveza, que sé que no puedes beber alcohol. Pero es lo que hay. Está todo preparado, venga. ¿Vale? Y en el purgatorio, todo un que arrancó Maníbal se dejó vencer por el frío. Entonces, Aníbal, tú eres el que más tiempo lleva aquí. Sí. Creo que has tomado buena decisión, ¿no? Para evitar algún problema de, qué sé yo, alguna enfermedad, alguna cosa. ¿Alguna congelación o lo que sea? Mejor me voy, bro. Pero después vino lo más surrealista. Handou se marchó para casa porque se le cruzaron los cables. Y lo que es peor, arrastrando consigo a Pasana a la rendición. Nosotros nos vamos. Mañana viajamos con corta. Ya tienen ocho, pueden ir a donde quieran, a los pingüinos y a lo que quieran. Yo me voy con corta a mi casa. ¡Eh, nosotros nos vamos! Ya, os quedé solo ocho. Nos vamos. Te lo juro porque se muere mi madre ahora mismo. ¡Nos vamos! ¿Por qué? Retiramos porque nuestra misión era llegar hasta aquí y ya. Yo a Handou yo también me voy con él. ¿Y por qué? O sea, él se tira de un barranco y tú te tiras. Dije que si él iba, yo también iba con él. Y lo mismo que me dijo que si iba, pues yo, que venía él. Ahora que va él, pues yo tengo que cumplir mi palabra. Empieza contigo, Handou. ¿Qué tienes que contarme? Porque me marcho. ¿Y? ¿Por qué te marchas? Hay cosas que no cuadran y uno va a... ¿Qué piensas? ¿Que hay una mano negra por ahí? Unas cuantas. Pasán, ¿tú qué opinas también? Yo dije lo mismo. Dije el día que conocimos que si iba él o iba yo, pues que íbamos todos los dos a la vez. Por un capricho, por una cosa he dicho en un aeropuerto, ¿te vas? Sí, yo creo que sí. No entiendo por qué te metes en eso. Yo, es que tampoco entiendo, pero que voy a cumplir mi palabra. Yo si fuera Handou, yo te diría, pasan, no vengas. Yo se lo haré. Díselo delante de mí, me gustaría oírlo. Yo me voy para casa, pasa. Si quieres, quédate. Abandonar es lo fácil en la vida. Sí, pues te quedaré. Es tu decisión. Creo que es una sabia decisión. Handou, ya por última vez. Dígame, pero... ¿Estás convencido? Yo dije que no voy para intentar convencer para que quede él. Pero si va él realmente, yo también me voy. Dios, tío. Va por cola. ¿Cómo has pasado? Vamos a hacer una excepción en este programa. Os vamos a dar un premio, por decirlo de alguna manera, y consiste en que por lo menos todos continuéis una semana más. Sí, señor. Una semana más. Pero es una excepción. Las chicas están demostrando ser mucho más duras y valientes que los supuestos gallitos del grupo. Esto es El conquistador del fin del mundo, episodio 14. El conquistador del fin del mundo, episodio 14. Arriba, si quieren hacer las cosas bien, vamos. Vamos, rápido, así como están, a formar. Vamos. Buenos días. Buenos días. A esperarse. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora vamos a relajar un poquito más. Vamos a desayunar, porque se lo merecen. Han soportado una noche bajo rigor del tiempo. Por la noche hoy ha sido bastante fría. Lo más engorroso ha sido el viento. Y es bastante agobiante, la verdad. La soledad, de momento, como ha sido nocturna, pues tampoco ha sido muy dura. A lo mejor, no sé, si me acabaré agobiando de estar sola todo el día o vendrá alguien. Quedan tres latas y cuatro frutos secos contados. O sea que tampoco sé qué será, qué pasará si viene mucha gente. Empiezo a sentir el estómago vacío. Y bueno, me voy a ver si soy capaz de salir del saco para abrir la lata, pero es que hace frío y da pereza, la verdad, salir de aquí dentro. Más o menos. Equipos para disfrutarlo. Disputarlo. Disputarlo. ¿Cómo lo hacemos? Estamos seis chicas, pues del uno al seis, que elijan tres números cada uno y luego nosotras cada uno a uno. ¿Qué pasa? Hablé con Acor. No podemos perder ninguno de los dos. Estas dos últimas han sido por sorteo, pero si es una prueba de carrera no podemos quedar últimos porque corremos el riesgo de que si alguien queda último y el otro no es inmune, que nos lleven a los dos. Es lo que buscan. Si estás en el duelo y sales, no estamos inmunes, pero no quedas último y hay una chica, tenemos posibilidades de que no quieran encontrarse con nosotros. A mí no me da miedo un duelo contra Acor ni contra Pós. A ver, si hay una chica al lado, evidentemente voy a ir a por la chica, aunque sea mecha. Tres, uno, uno, cuatro, cinco, seis, 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 seis. Sí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cómo habéis empezado? Impares, pares. Vale. Mucha, yo con Pós. Yo con Pós. Oye, ¿quién? Las púmas contigo. Las púmas con él. Ni queriendo. Cóndores. Cóndores con Naco y púmas con Pós, sin querer. Sin querer, sin querer. Pues yo no hemos tenido ninguna estrategia, ni nada, no hemos pensado en ello, Hombre, nuestra estrategia ha sido jugar verde a favor de rojo y debilitar el azul. Yo lo he dicho en todas las asambleas a la hora de dar mi voto. En un principio sí hablamos con las cóndores para unirnos e ir a por los pumas, porque eran mayoría. En un principio fue así, pero ya está tan unido el grupo que ya no somos ni pumas, ni guanacos, ni cóndores. Ya somos prácticamente una familia. Día a día cambia, día a día cambia. Las estrategias van cambiando, no vas con algo en la cabeza, pero tienes que amoldarte a lo que hay. Y lo que valía hace dos días, hoy no vale, pero bueno, sabemos que según lleguemos al final, las cosas se irán poniendo más cruces. Estoy muy contenta, porque lo que no se sabe, eso lo sabía yo, es que yo también me libré ayer de un duelo. O sea, ayer, la semana pasada, porque me habían dicho los demás que al estar Cristina nominada, que me iban a nominar a mí. Entonces, si era eso no, estoy muy contenta. Yo me voy a pensar ya en nominar a Inma, porque yo creo que otro con lo del diente se hubiera ido a casa. Y está demostrando que quiere quedarse aquí y que está siendo durita. Tengo muchas ganas. Lo mismo que en el último duelo con el ENCA, dije que tenía dos motivos para volver. Uno era ser la conquistadora y otro dar por culo, perdón, darle los morros a algún compañero. ¿Qué compañero? A Jami. Ahora, pues no sé, me llevo bastante bien con la gente que queda. Aún así, me gustaría que ciertas personas se fueran antes que yo. Entonces, sigo teniendo mis dos motivos, ¿no? El de ser la conquistadora y el de permanecer aquí más tiempo que algunas personas. Lo mismo que se ha ido a Jandú, me hubiera gustado que se fueran Mecha y Dina también antes que yo. Yo creo que Mecha está teniendo un camino de rosas. Realmente no ha demostrado mucho, ¿no? No se ha duelado con nadie, no ha ido a ningún duelo. Las pruebas tampoco han sobresalido, digamos. Y me parece un poco injusto. Yo me considero mucho más fuerte de todos los que están ahí atrás. Porque yo he tenido que jugar contra varios factores más, ¿no? Ya no solamente el físico, ¿no? De mostrar en las pruebas que valgo, que no valgo, sino también con el factor psicológico. A mí me han estado haciendo el vacío, a mí me han estado haciendo de menos, a mí me han dejado apartada. Y convivir con gente en esas circunstancias, también hay que ser fuerte para eso, ¿eh? ¿Vive alguien por aquí? Sí. Hola, Lenka, ¿qué tal? Bueno, pasando frío y hambre. Bueno, veo que sobrevives. ¿Y qué tal? De momento, sí, sobrevivo, intentando pasarlo lo mejor posible, durmiendo. ¿Y no tienes más comida? ¿Más que dos latas? Y unas cuatro pasas o así que ya me las he comido. ¿No tienes arroz, polenta...? Sí, pero no tengo como encender. ¿Cuánto crees que puedes aguantar aquí? No lo sé, no lo sé, porque nunca he estado en estas condiciones. Entonces tampoco sé hasta cuándo va a aguantarme el cuerpo y la cabeza. Bueno, pues mira, me comentabas que tienes solo dos latas, que te queda un poquito de polenta y un poquito de arroz, pero que no puedes cocinar porque no tienes fuego y tal. Hombre, no es bueno, pero para que veas que no soy tan malo, tan malo... Nunca lo he pensado, ¿eh? Ah, ¿nunca lo has pensado? No. Yo lo que te voy a decir no te digo nada, me voy a... No, no, vuelve, vuelve. No, de verdad, te vamos a dar fuego. Vale. Te daremos unas cerillas, un poquito de leña, una llanta para que puedas hacer una hoguera y de esa manera ya que puedas cocinar un poquito de arroz, un poquito de polenta y que te dé un poquito de vidilla, un poco de calor y que no paquitamos. Vale, pues muchísimas gracias. Y esperemos que eso te ayude para aguantar más en el tiempo de la vida. ¿Vale? Vale, pues muchas gracias. Y a pelear, ¿eh? Sí, sí. A pelear, que igual te vas a ver en la conquista ahora. A ver, hombre, con esa intención me he quedado de ir avanzando hacia adelante, porque si no me hubiese ido para casa, está claro. Pero bueno, esa intención tengo de que por lo menos, habiendo no tenido suerte en la prueba del otro día, pues bueno, por este camino puedo avanzar por otro lado. Venga, mucha suerte, te traen ahora todo y para que comas un poquito de intersecador, ¿vale? Vale. Venga, ánimo, ¿eh? Gracias. Participante, numerarse. Número uno, presente. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y último. ¿A qué están dispuestos a conquistar? ¡El fin segundo, señor jefe! ¿El frío? ¡No hay otra miedo, señor! ¿El hambre? ¡No hay hambre, señor jefe! Bueno, vamos a retirarnos a participar de un juego. Nos vamos por la conquista. ¡Vamos allá, señor! Muy buenas, chicos, chicas. Señor jefe, lo primero, bueno, enhorabuena porque la aventura avanza, habéis llegado hasta aquí y está claro que sois los que realmente queréis seguir disputando, sufriendo y viviendo esta aventura. Entonces, de verdad que enhorabuena. Y bueno, ya habéis demostrado ser los más fuertes, lógicamente. Dina, ¿se puede decir qué está diciendo las mujeres? Porque mira cuántos hombres quedan. Una colipo, solo dos. Estáis aquí en plan guerreras. Sí, sí, los estamos cuidando muy bien, la verdad. ¿Cuidando? Sí, sí, de momento. De momento, porque son muy peligrosos. De momento. Al enemigo ni agua, que dice corta. Eso sí. Pero bueno, tío, ¿eh, no? Sí, muy bien, muy bien. O sea, que puede estar aquí la conquistadora al fin del mundo perfectamente. Puede ser, pues debería. Bueno, pues nada, como se suele decir, la alegría dura poco en la casa del pobre. Tuvisteis una semana tranquila la semana pasada y en esta semana hay que volver a competir, hay que seguir peleando. Entonces, Maider, vas a entregar la icurriña y tú, Posh, el medallón, puesto que era tu premio y vuelva a estar en juego. Venga. Ah, sí. Gracias. Y ahora os explico en qué consiste el juego de inmunidad. Pero antes habéis recibido un correo y tenéis que hacer dos equipos de cuatro. ¿Cómo lo habéis hecho y cómo son los equipos? ¿Quiénes son? Hemos hecho a sorteo. Nos hemos puesto, Posh y yo, nos hemos separado por un lado. Las chicas han elegido cada una un número y, bueno, el sorteo que hemos hecho ha sido Posh ha elegido los números impares y yo los pares. Entonces, el uno, el tres y el cinco se los ha quedado Posh. Yo, el dos, el cuatro y el seis. Y casualidad, ha tocado los pumas con Posh y las cóndores conmigo. O sea, casualidad es de la vida. Ha sido casualidad, sí, sí, sí. Y a estas alturas del partido, que se suele decir andar con sorteos, ¿no jugáis? No queremos. ¿A intentar hacer un equipo más fuerte, más competitivo? Eso es. Nos consideramos que somos todos iguales, no hay ni fuertes ni débiles. Entonces, sí que hemos hecho una separación de hombres y mujeres, pero... Al haber dos machitos había que separarlos también. Así, por si acaso, ¿no? Que no estén juntos tampoco. Los dos juntos demasiado fuertes a lo mejor. Bueno. Mira, las chicas se están engañando. Bueno, pues bueno, los equipos ya están hechos y ahora os explico en qué consiste el juego de inmunidad. El juego de inmunidad va a ser derribar un árbol. Una lenga, esta que veis aquí, que es un árbol típico del bosque patagónico andino. Y no va a haber ningún destrozo ecológico porque este árbol había que tirarlo sí o sí. Tenemos todos los permisos, entonces no tengáis ningún miedo, ¿vale? ¿Cómo vais a derribar el árbol? Utilizando una sierra. Y la ayuda, ayuda de un hacha. Pero principalmente tiene que ser con la sierra. Entonces, un equipo cerrará de un lado y el otro equipo cerrará del otro. En el suelo veréis una marca. ¿Por qué está la marca ahí? Porque si cae a la derecha de esa marca el árbol, hará ganar a ese equipo. Y si cae a la izquierda, hará ganar a ese otro. Entonces, en función de dónde caiga el árbol, hará ganador a un equipo o al otro. Pero luego habrá una sorpresa. Y ya os la contaré un poquito más adelante. ¿Vale? Con las sorpresitas. Con las sorpresitas. A veces son agradables, como en la última asamblea, y otras no tanto. Pues luego veremos qué pasa. ¿Vale? Con todo gusto. Hacemos un sorteo. Hay este lado y aquí el otro lado. Entonces, tengo aquí dos palitos. Por ejemplo, el que elija el naranja, elige el lado primero. ¿De acuerdo? Vale. Venga. Pues a ver, un portavoz de un equipo. Posh. Si eliges el naranja, eliges tú el lugar. Naranja o azul. Mira el árbol, Posh. ¿Vale? A ver. ¿Es este árbol? Este árbol es. Dale la vuelta. Desde allí. ¿Qué dos? Desde allí. ¿Ves esa raya de ahí? Entonces tiene que caer o a este lado o al otro. Posh, fíjate el árbol, cómo está. Se va para la derecha. Mira también la dureza, la corteza. Venga ya. No puedo mirar de... Dale, dale. ¿Este lado? Este. ¿Este lado? Sí. Entonces, tu equipo se arreglará de este lado. De aquí y el otro del otro. Ya hemos perdido. Bueno, vuelve ahí a tu sitio. Ya hemos perdido. Ahora, equipos, os vais a separar. Unos irán a un sitio y otros al otro. Habláis, os cambiáis, lo que necesitéis. Y cuando ya estéis preparados, venís, os colocáis y empezaremos con el juego. Mucha suerte a todos, ¿vale? Venga. Voy a ir. Pero que está desnivelado. Eso por huevo se va a caer de ese lado. Perdido. Tienes una caída. Que no vayáis en plan derrotista. Vosotros daros la sierra. Que los árboles son impredecibles, además, imprevisibles. Yo no lo haría recto. Yo lo haría así. Más bajo que ellos. Conce. Más bajo que ellos. Si ellos empiezan a la altura a esperar, y más bajo. Para que... ¿no? Así, ¿no? Así no. Tenemos que venga de arriba, ¿no? ¿Recto o hacia abajo? De arriba para abajo. O sea, ¿de abajo hacia arriba o recto? En horizontal. Sí, pero hacerlo en diagonal es muy difícil. Yo haría así. Ellos empiezan aquí, recto, pero un pelín más abajo. Para que el árbol tienda acá al país. Mover con todo el cuerpo, porque si os dais los brazos, os vais a cansar. Sí, mejor. Moviendo la cadera un poco, ¿vale? Y reis los bolsillos. Pues tendrá peligro en este igual, ¿eh? Sí, pero... Hacen cuenta que le acompañen, ¿eh? Sí. De otro lado, ¿vale? He entrenado para esto en el campamento rico ahí. Con corta. ¡Dios! Cerrarán ellas o, bueno, ya vemos si nos tornamos. Y intentaremos hacer un corte con la sierra de arriba hacia abajo. Y yo iré rebajando. Con el hacha. Con la sierra, tú, al principio. Para... Es lo más duro, para empezar. Yo lo que haré es también pelar la corteza. También, eso también. Vale. El momento que vaya a caer será... Tenso. Será tenso. No sabemos ni para dónde apartarnos, pero bueno, habrá que correr para algún lado. ¡Arbol, va! Y esperemos que vaya para nuestro lado. Un equipo allí, el otro aquí ya. Os vais colocando, por favor. Y tened en cuenta que el árbol tiene dos marcas. Es el límite a donde tiene que llegar a la sierra, ¿vale? Es el límite a donde puede llegar la sierra. Y las hachas son para ayudar, no para golpear. De momento. Nacor y compañía, ¿ya estáis preparados? Sí. Fogos y compañía, mucha suerte y que gana el mejor. Gracias. El joven munida comienza. Tres, dos, uno, ¡a cerrar! Venga, las hay hartu, ¿eh? Las hay hartu. A ver, no has tenido ahí, ¿eh? Que te haguo operado. Las hay, ¿eh? Pisco de vera. O venga, ahora sí. Vamos, 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 vamos. Venga, un poco más arriba. Venga, ahí. Va muy alto. Venga, las hay, ¿eh? Aupa, seguido. Venga, chicos, ¿eh? Venga. No, no, no. Y más, cerrate más. Ahí. Ahí. Más atrás. Ahí, llena, ahí, ahí, ahí. Vamos, va bien, ¿eh? Va bien. Ahorita. Esto no lo hacemos todos los días tampoco. Sí. No es nada esto, no es nada. Vamos, vamos. Sí. Ahí. Y aquí, ¿eh? Va. Date de seguridad con la mano esta, Dina, si querés. Sí, va bien. No coge el ca... Ese, ese, ese. Tampoco lo hacemos todos los días esto. Ese. Mientras que esté recto va a ir bien. Va, 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 va. Venga, vos. Vamos, rítmo, rítmo. Vamos, Lourdes. Rítmo. Va. Va. ¿Cambiamos? Va, 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 va. Viene acá, viene acá. Tiro yo, tiro. Vale, coordinad. Tampoco va. ¿Estás bien? Bien, también. Hay que intentar darle lo máximo recorrido posible. Ahí va. Hacha igual, ¿eh? Venga, acercamos. Suéctate un poco más. Venga. Va. ¿Cuánto, eh? Va. Eso es todo. Va. ¿Cómo te queda ese lado? ¿Cómo te queda? De acuerdo, que no se te escape el hacha. Con mucho cuidado ahí. Bien, Inma. Está bien. Es como un bailecito. Venga, Inma. Hay un poco ahí. Andar en el sitio para meter la sierra. Va. Y sentarnos. Va, bien. Un poquito más. Ahí, ahí, vamos, vamos, vamos. Venga, va recorrido. Para que no se atasque. Vamos, aquí, vamos, aquí. Muy bien. Se ve porque se atasca. Ahí, bien, bien. Este tiene que tirarte más abajo. En vez de aquí arriba, de un poco más abajo. Ahí, mucho más. ¿Qué tal, Vazimba? Venga, cambio. Ahí va. Venga, tígas más y cambiamos. Venga. Venga. Cuidado. Cuidado con el hacha tú, eh. Cuidado. Venga, cambio, ánimo. Venga, chus, eh. Cojela fuerte, cojela fuerte, eh. ¡Eh! Hostia. Bien, Inma. Venga, dígalo. Venga. Al abajo, ¿no, Mecha? Cuando acabe otra vez y por esa esquina, ¿eh? Vale, por la tuya, ¿no? Pisco a kentu goyen, agor, erdiko a kentu zumece laverak. Veste la goy calde coa ere kentu. A más cansancio vais a tener menos precisión. Cuidao con los hachas, ¿eh? Venga, ongi, eh, agor. Ay, 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 ay. Ongi, guapa. Oso, no, oso, no. Vas mucho mejor que al principio de la cor. Y me han golao, en la cor. Y nosotras también meterla así. ¿Pisco a tu golao o te ola acuña en go? Men. Ven yo golao, ren. Móz tú te ha dado una ya. Men. ¿Corre igual? Ose. Y luego nosotras podemos meter igual la acuña. ¿Ariba? Así es la cuña. Yo quitaría eso, acuña. Lo que está en la oración. Venga, 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 una coordinación, venga. Piernas, tesura, brazos, ahí, todo, movimiento, venga. En la discoteca como veis más rápido y mejor, ¿eh? Con más estilo. Pero, ¿dónde es la historia? De arriba, de arriba igual. Cómele de arriba igual. Aprovechamos todo el trasero. ¿Para abrirle la acuña? Ánimo. Muy bien. Suave, suave, suave. Que se más. Tranqui, tranqui, vamos. Acabamos de empezar. ¿No creéis? Venga, bien, vamos, ya. Venga, ahí. Venga, ahí. ¿Vale, cambio? ¿Verdad? Sí. Venga, ¿eh? Es que... Haga uno más y sale, venga, vamos. Vamos a ver, venga, ahí. Perfecto de la sierra. Eso es, Dina, muero. Muy bien, Dina. Bárbaro, Ismael. Bárbaro. Longy, on, longy. Horror. Muy bien, currantas. Que sí, que sí, que sí salta, sí. A ver, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Chicas, no tienen así eso, ¿eh? Sí. ¿Por dónde vamos? ¿Abaro arriba? ¿Aquí va un poco más? ¿De si estemos arriba? Chicas, a cerrar, venga, vamos. Abajo. Venga, limpia, limpia y metemos sierra. Y cuando se vuelva a enganchar la sierra, otra vez la solacha. Garbi, tú oí de nada. Que esté dentro, que esté dentro, que esté. Es que no tengo sitio, me dan con la sierra. Pues a este lado venimos a este lado un poco. Ay, va saliendo toda la verdad. ¡Venga! ¡Venga, taza! ¡Ay! ¡Horror! ¡Lasay, eh! ¡Lasay, venga! Aprovechar que ahora es un truco pequeño para darle más recorridos. ¿Venga? Venga, lasay, ¿eh? ¡Suave, suave! Un guío. Mira cómo están cerrando ellos. Si hacemos el desequilibrio de abajo, se nos viene para nosotros. O sea, que tenemos que quitar este cachorro de abajo. ¿Me entiendes? Ah, esto no. Claro, pues eso. Tiro. Le he sacado el preguiçeman, le he pudo mandar un lío. Chicos, chicas, a partir de ahora, muy atentos. ¡Venga, que sí, venga! ¡Yes! ¡Venga! ¡Venga, abajos! ¡Venga, que sí! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, esa escribe de abajo! ¡Venga, y eso es tuyo! ¡Venga! ¡Venga, abajo, 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 abajo! ¡Va! ¡Venga, abajo, arriba! ¡Venga, arriba! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, arriba! ¡Venga, arriba, arriba y luz! ¡Oh, no, donde! ¡Venga, campeón! ¡No, no, no! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va! ¡Venga, va, va! Queda poco ya, ¿eh? ¡Oh, no, no, no! Ese, ese tiene que caer. Yo voy bien, ¿eh, Mayor? ¡Venga, le damos en el lado del urso, lo más recorrido, Mayor, más adelante! ¡Un paso adelante! ¡Venga, ahí! ¡Ay, ay! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, sí, cámbiale! ¡Está reventada! ¡Venga! ¡Mayder, cambiamos! ¡No, no! ¡No! ¡Vale, ánimo, entonces! ¡Venga, opa! ¡Venga, chicas! Yo no sé si son mis ganas o qué, pero se está moviendo cada vez más el árbol. Este árbol parece que se está moviendo ya. ¡Sí! ¡Opa, Nesca! ¿Qué? ¡Opa, Nesca! ¡Venga, tomamos qué pico de la de, venga! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡El árbol se caerá! ¿De aquel lado? ¡Ven! ¡Siete, ocho, nueve, diez, ocho! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, 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 seis, siete, ocho! ¡Venga, poco, dale, dale! ¡Y diez, no opanezca, venga! ¡Cuidado ahora todo el mundo con el árbol! ¡Venga, Naco! ¡Va, Naco, va! ¡Va, Naco, va! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, Naco! ¡Venga! ¿Qué viene para aquí? ¡Va, va, va, va! ¡Venga, Naco! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Dios! ¡Va, Naco! ¡Va, Naco! ¡Di que la tengo ya! ¡Oye ahí, post! ¡Di que si me saco de este! ¡Va, Toc, Toc, Toc! ¡Va, Toc! ¡Con tus post, eh! ¡Con tus post! ¡Va! ¡Va, Naco! ¡Va, Naco! ¡Va, Naco! ¡Va, Naco! ¡Va, Naco! Venga, Natura. ¡Venga, Natura! ¡Aupa, salta! ¡Venga, Natura! ¡Venga! ¡Venga, Natura! ¡Venga, Natura! ¡Venga! ¡Venga, Natura! Seguimos, seguimos. Recupera un poquito, venga, va. ¡Horror! ¡Saltú, Osano! ¡Venga, Aupa! Venga, a cerrar. Y mucho cuidado, eh. Abajo, ¿no? ¡Venga, Natura para caer! Un poco... Toscadas. Eso, Spon, lo estás viendo. Mira, mira lo que queda, nada. Mirá lo que queda abajo, ¿no? Un poco por abajo, un poco por arriba. ¡Oh, qué bonito, ese! ¡Ay! ¡Ay, qué grande que eres, Spon! ¡Venga, Natura! ¡Venga, Natura! ¡Va, Natura! No, va bien, va bien. ¡Vamos, Natura, eh! ¡Chelitamos, eh! ¡Venga, Natura! ¡Aupa! ¡Este! ¡Clavalo y muevelo! ¡Va! Ahí está. ¡Venga, va, va, bien! ¡Va! ¡Va! A ver, que se están moviendo mucho. Seguimos, seguimos. ¡Cuidrao, eh! ¡Cuidrao, eh! ¡Cuidrao, eh! ¡Cuidrao, eh! ¡Venga, vamos! ¡Venga, ¿puedes empujar, chicos? ¡Nos en lo mismo, todos! No, sigamos. Nada, nada, nada. Me he molado ya. Es una precada lo que queremos hacer. ¡Venga, Chris! ¡Chao power! ¡Venga, campeona! ¡Diez golpes más. ¡Venga, otro! ¡Venga, Chris! ¡Venga, muchas gracias! ¡Venga, Pesca, Gallo! ¡Venga, muy bien! ¡Venga, camiao, Chris! ¡Venga, campeona! Venga, pero no cae. Venga, antes de caer, haga el ruido. Venga, venga más al medio. Venga, venga más al medio. No le quites tanta esquina. Venga, muy bien. Más adentro. Ahí, ahí. Venga, va. Ahí, ¿no? Esa puta, ¿no? Venga, dale ahí. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Chivo un poco más arriba. Bien, ese es el punto, ese es el punto. Venga, vamos. Tiki tapa, tiki tapa, ese, ese tenemos que quitar. Venga, venga, venga. Venga, venga. No toques, por favor. Irma, aquí está. Sigue con ese, por. Se está moviendo mucho ya. Sigue con ese. Dale, dale, dale. Venga, tenéis que darle, tenéis que darle. No, corre más, ni más, ni más. Sigue con ese, sigue con ese. No, corre más. Venga, vamos. Esa es buenísima, venga. Venga, aná, coro pa. Venga, esa. Venga, que estáis ya ahí, estáis ya ahí. Venga, aná, coro pa. Venga, aná, coro pa. Venga, aná, coro pa. Venga, aná, coro pa. Aún, aná, coro pa. Venga, que cae, que cae. Cuidao, 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 cuidao. Arbol, vamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Fue unidad para Mecha, Isma, Isma, Isma. Enhorabuena, que nos queda la sorpresa. Arionac. Enhorabuena. Grande, sarrocheros. Enhorabuena. Enhorabuena. Chicos, los cuatro que habéis perdido, volvéis a las mochilas. Y los cuatro que habéis ganado, estáis aquí, porque ahora viene la sorpresa. ¿Vale? Luego comentamos, eh, lo que ha sido el juego. Porque era cuestión de trabajar, pero para uno mismo, no para el contrario. Luego lo comentamos. Vea. Muy bien, eh. Enhorabuena. 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 Habéis ganado, eh, también. Gracias, nos ha ayudado mucho. ¡Gracias! No. Estoy descojonado ahora. Si hay otra prueba pronto, hostias. Estoy descojonado. Hemos comido la hostia, ¿eh? Sí, habíamos hecho muy bien, ¿eh? Bueno, la prueba bonita, ¿eh? Sí, dura, pero... Estamos en la unificación, hay que mirar un poco por sí mismo, pero somos un equipo, estamos conviviendo juntos y nos vamos a alegrar. Ganen ellos, ganemos nosotros, nos alegramos igual. Ahora, a pasar envidia si les dan comida o el premio que les den, a pasar envidia, pero bueno, algo ya comeremos. Muy atentos, porque habéis estado mucho tiempo con el árbol y no sé si os habéis fijado en él. No, ¿verdad? Pues me tenéis que dar sí o sí dos datos. La circunferencia del árbol y la longitud hasta la copa, desde donde está cortado hasta la copa. Entonces, aquí os doy a cada uno un folio, un papel, de madrina, ponéis vuestro nombre y los datos de circunferencia y longitud. ¿Vale? Aquí tengo los rotos. Venga, os doy tres minutos, tres. ¿Circunferencia? Largura y diámetro. La circunferencia y longitud del árbol. Tal vez pongo una burrada. Bueno, chicos, voy a ir a recoger papeles, ¿eh? Muy bien, Mecha. Aquí está el nombre, ¿verdad? Sí. Bien. Os. Muy bien. Llega el sol, sí. No tengo ni puta idea. Te regalo, ¿no? ¿Cómo se pone la circunferencia? Llegarlo con alguien. Tampoco. ¿Cómo se pone la circunferencia? 108, yo qué sé, tío. No tengo ni puta idea. Lo siento. Soy de detrás. Bueno, entonces a los cuatro, os juntáis aquí cerca de Dina, por favor. Entonces, luego sabremos que habéis apuntado aquí. ¿Qué es la circunferencia, tío? ¿La circunferencia? ¿Pero cómo se mide? ¿Cómo se pone? No sé, le puse cualquier borrada. 35 metros de largo le puse. ¡Hala! ¿Tienes metros? ¿Tanto? Yo he puesto seis y pico. ¿No tiene niña? He puesto nueve. He puesto nueve. ¿Y tú también? Vale. ¿Nueve metros? Sí. Yo seis. Tiene que haber puesto nueve y medio. ¡Nueve y medio! ¿Qué has puesto tú? 35. No sé cómo se mide, no sé. No lo vi. No lo vi tampoco. Iba a poner nueve y medio y yo... Es que es el punto, ¿sabes? Por eso he puesto 220 centímetros, si no dos metros. Para tener un puntico más. Sí, pero si aciertas yo creo que más en lo de redondo que yo, aciertas tú. Es que redonda si vista... 60. Es gordito. 60 centímetros. Es que yo pensaba que era de fuera el punto del medio. Eso era lo que yo sabía que era todo redondo. 2 pi r, ¿no? Era... Yo qué sé, que yo no he estudiado aquí. El diámetro por... No sé ni lo que significa eso. El diámetro, acordate que siempre es el contorno, el diámetro. Diámetro por pi, que es una... Una ley que se saca. O sea, tú coges el diámetro y divides entre el radio y te sale el pi, que es 3, 14, 15, 9, no sé qué. Entonces, siempre hay esa proporción y lo multiplicas. Y he dicho, bueno, más o menos tendrá 50 por 3, por 3 y medio, un poco más. Si me hubiera sabido que era todo esto, hubiera puesto dos metros. El radio es del centro para el largo, ¿no? Las matemáticas son de árabe, ¿no? Árabe e inglés. O sea, me he quedado hecha polvo de los riñones, ¿eh? Estaba pensando, me estoy matando aquí y seguro que mañana me toca ir al puto duelo. Bueno, enhorabuena a ambos equipos por decir algo. ¿Sabéis cuánto tiempo habéis estado para tirar una lenga? Unas dos horas y media por ahí. Y más, casi tres horas. No jodas. Casi tres horas para derribar un árbol entre ocho personas. Mira que eso es un desastre, no, lo siguiente. Con la motosierra antes terminamos acá. Bueno, no lo sé. Visto lo visto, no lo sé. Y eso que estaba bien podrido por dentro, ¿eh? Exacto. Ahora, eso sí, habéis puesto muchas ganas. Poca habilidad, porque no estáis acostumbrados a trabajar con lo que es la tronza, con lo que es la sierra y el hacha. Y se ha notado, además. Yo creo que Chevonne y Cortasolo los dos harían mucho más rápido. En el año pasado, Corta derriba el solo prácticamente. Sí, sí. Pero bueno, ganas habéis puesto y de hecho, bueno, enséñame tus manos, ¿de acuerdo? ¿Cuántas ampollas tienes? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora no mórrete. Tienes las manos en carne viva, ¿no? Sí, unas diez ampollas. Y en tu caso, Poch, también tienes alguna ampolla importante. Yo sí, pero a mí estas no se me han abierto. Yo creo que los dedos se me han abierto cuando tenía muy cerrado. Sí. Pa, la hostia que le das tú te devuelve el tronco. De todas formas, había que derribar el árbol, pero había que saber cómo derribarlo. Y en una me ha dicho, Poch, vamos bien porque están trabajando para mí. Nacor, tú tenías razón. Tenías que golpear en el lado derecho. No en el izquierdo. En el izquierdo se iba para atrás. En el derecho iba hacia ahí, hacia vuestro lado. Maider, tú te has empeñado en izquierda, izquierda, izquierda. Y Nacor tenía razón. Bueno, pues la cuestión es que lo habéis hecho mejor, habéis ganado. Pero ahora viene la sorpresa. El equipo perdedor no lo sabe. Que no vale para nada. Aparte de derribar, yo ahora os he pedido la circunferencia y la longitud. Entonces, ya me habéis dado vuestros datos. Algún dato, la verdad, es sorprendente. Sí, claro. Algún dato sorprendente, pero bueno, ahora lo veremos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, chicos? Va a ser la circunferencia por un lado y la longitud por otro. Quien más se acerque al dato real, por arriba o por abajo, se lleva cuatro puntos. El segundo más cercano, tres, dos, y el que esté más lejos se lleva un punto. Haremos circunferencia por un lado, longitud por otro, sumaremos los puntos y quien más puntos obtenga será el ganador del juego de la minera. ¡Uy, qué frío! ¿Está claro? Sí. Bien. Entonces, vamos a empezar, por ejemplo, con la longitud. Longitud de mecha. Dale, 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 caña ese. Según tú, este árbol tiene 35 metros de árbol. Perfecto. O más. Vaya pedazo de árbol lo has visto. Creo que has estado en otro corte de árbol. Sí, no, estaba abajo yo. Venga, 35 metros. Dale, apúntalo. Un árbol y otro al poco. Bueno, 35 metros, según mecha. Según Inma, este árbol tiene una longitud de 6,25 metros. ¿Qué es la diferencia de 35 a 6? Parece que habéis estado en dos bosques diferentes. Sí, creo que sí. Según Dina, este árbol tiene 9 metros. Bueno, 9 metros. Por lo menos está entre una y otra. Y la última longitud es la de Poche, que casualmente ha visto el mismo árbol que Dina, porque también ha apuntado a 9 metros. ¿Casualidad? Bueno, entonces, esto es el árbol que habéis visto vosotros, ¿no? Pues yo os diré que la longitud de este árbol era... No podemos decir nosotros. ¿No podemos decir nosotros? ¿No podemos decir? 17. 17, yo digo 17 también. Qué malos sois. O sea, aparte de cortar mal, calculáis más. Son 14 metros. Bueno, nos acercamos más que ellos. Sí, más que ellos. Nos hemos acercado más. 50. 30. 25. Con 80. ¡Papá! Bueno, pues, la que peor me echa. Un puntito para ti. Muy bien. En segundo lugar, Inma. Le damos dos puntos. Y aquí, como tanto Poche como Dina, como habéis dado la misma medida, ambos estáis más cerca, os vamos a dar cuatro puntos a cada uno. Entonces, por ahora, en cabeza van Poche y Dina, Inma en tercer lugar y Mecha cerrando la clasificación. Pero veamos qué pasa ahora con la circunferencia. Y aquí, os aseguro que también ha habido árboles de todo tipo. Yo no entendía la palabra. O sea, ¿tú no sabes qué es una circunferencia? Yo pensaba que era del punto de fuera del árbol al punto de dentro. Eso es un radio. Poche. Según Poche, el árbol tiene una circunferencia de 220 centímetros. Venga, estás Poche, aquí. Sí, al diámetro. 2,20 metros. Circunferencia es la vuelta entera. Digamos, la anchura del tronco, por si de alguna manera. A ver, diámetro, según Mecha, 3,5, 3,5 metros. Pequeña diferencia. Pero es que... Según Inma, la circunferencia es de 180 centímetros. Esto es 1,80 metros. Ahí andamos, ¿eh? Ahí va la Jordana. Y según Dina... Y según Dina... Yo te he pedido la circunferencia del tronco, no de una ramita. Según Dina, 60 centímetros. 0,5... Tenía que haber puesto del longitud 35 también. Y os diré que este árbol tiene una circunferencia de... A ver, equipo perdedor, si acertáis. 2,80. 2,80. 2,80. 2,80. Igual más, ¿eh? Tiene de, os digo... 4. 3,28 metros. ¡Hostia! Sí, porque con los brazos... Claro. ...te llevas la mitad así. Por lo tanto, la baque más lejos, Dina, un puntito para ti. Y haces un total de 5 puntos. Segunda... Yo. Inma. 2 puntos sumados a los dos de antes. 4 puntitos. 3 puntos para Posh, porque es el tercero de acercarse. O sea, 3, 4 y 3. 7 puntos. Y para cerrar, Mecha... 4. 4. Más uno que tenías de antes, te quedas en 5. Por lo tanto, Posh, tercera semana consecutiva, ganador del juego de inmunidad. Es una máquina, tío. Dice, no hay dos sin tres. Dice, no hay dos sin tres. Bueno, ¿qué, contento? Sí, 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 sí. Estoy contento de ellas, porque han cortado ellas. Yo solo les limpiaba. Muy orgulloso, además, del trabajo que han hecho, ¿no? Les decías que todo muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, Posh. Venga. Que aquí hace ya un pesquito. ¡Vamos! Tienes la icurreña, pero ahora disfrutarás, que te coloco el medallón. Aunque, bueno, espérate que las chicas son guerreras. Disfruta este momento. Zorío, ¿no? ¡Bien! Ganador del juego de inmunidad. Por lo tanto, llevas una semana tranquilita, porque vas a ser el inmune. Y aparte tienes un premio adicional. ¿Puedo compartir? Es un premio adicional, que lo vas a ver en el campamento, y sí lo vas a poder compartir. ¡Bien! ¡Aplaudir, Agua! Pero con una persona solo. Ya está. Una persona. Y lo tienes que decidir. ¿Ahora? ¿Qué te parece? ¡Joder! Hostia, no me hagas esto. ¿Qué prefieres, quedarte sin premio? No, 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 no. Bueno, pues tú verás. ¿Con quién quieres compartir el premio? No quiero ser egoísta, pero con la cosa. Porque... ¿Tu compañero es de principio? Estamos en peligro de extinción. Sí, más o menos, más o menos. Lo siento por los demás, no os importa, ¿no? ¿Y no querías compartir con ninguna de tus chicas con las que te han ayudado a hacer el inmune? Es verdad, es verdad, es verdad, perdón. No, 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 me parece feo. No, no, ya has dicho un nombre. No, 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 no. ¿No, no? Ya has dicho un nombre. Te ha dado tiempo para pensarlo. ¡Joder! Tus ojos han ido allá. Sí, ya está. Ya está, la decisión está tomada. Venga. Así que, Nacor. Que dibujes a mecha y nos enfadamos las dos. Ya, por él. Nacor, las manos destrozadas, pero vas a poder disfrutar de un premio. Muchas gracias. Y ahora, lógicamente, yo necesito el primer duelista. Entonces vais a ser uno de los cuatro. ¿Quién? ¿Quién vosotros decidáis? ¿Ahora? No. Iréis al campamento, lo hablaréis y ya me lo diréis a mí en la asamblea. ¿Podemos sortarlo? No. Sorteo nada. Ya sabéis que aquí sorteo es nada. Lo habláis, lo argumentáis, lo pensáis bien, lo decidís y me lo decís en la asamblea. Pues fuera el último premio. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada, podéis volver al campamento. Listo. Muchísimas gracias. Bueno, pues nada, pues nada, pues nada, pues nada. Y ya has ganado por nada. A ver, pues, ¿a quién coges de las tres? Que no, que no. ¿A sorteo? No, no. No, no. Lo está más mal como vosotras. Eso te lo tienen que quitar. Relly, que voy a ser la siguiente duelista, está claro. Tenías que ir ya a mí. ¿La siguiente duelista? No, ellos. No, a ver, de ellos va a salir uno. O sea, el duelista y nominada voy a salir yo, porque otro día me dijeron que me iban a nominar todas. Otra vez. Da igual, no me ha parecido bien para nada. No, no me ha parecido bien para nada. Grata sorpresa que ha venido Julian y me ha dado la posibilidad de poder hacer fuego para poder cocinar y que no me muera aquí, esperando. Voy a comer o a cenar caliente, no sé la hora que es, o sea que me da igual lo que sea. Voy a hacer un arroz y a meter algo caliente al cuerpo, que ya son bastantes días sin comer caliente. Bienvenido al campamento. ¡No! ¡No! Tengo olio aluviada. Aluviada. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Cómo huele? ¿Cómo huele? ¡Wow! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Y el pan? ¡Qué rico! El vino no me da... El vino no lo tenéis que terminar, ¿eh? No lo de menos. ¡Señor jefe, que las coman con las manos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rico! 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 Podíais retar en el duelo después de esto. Los dos. A ver quién se echan más pedetes. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Que casi es la madre. ¡Ya sé! Me gusta el vino, pero me voy a ver. Permiso para coger el cazo. Ya voy yo. Coger el cazo para que se sirvan. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Son garbanzos. ¡Gardanzos. ¡Guay de todo! ¡Qué guay! Garbanzos, alubias... ¿Cómo huele oro? ¿Y hierra? ¿Cómo es hierra? Grisantes. ¿Cómo huele zanahoga? Ha llegado el momento. ¡Venga, hombre! ¡Un horcito! ¡Aprovechen! Disfrutad, disfrutad. Creo que me va a dar para comer y para cenar. La cenaré y supongo que luego ya con el estómago caliente... ¡Oh, qué maravilla! Me entrará el sueño y ya directamente otra vez al saco y... Y a dormir. No voy a desaprovechar ni un granito. Oneguín. Súperbueno. Un plato de comida al día... Yo creo que sí. Aguantaré más. Delicioso, cremoso, para disfrutar y a tutti pleni. Ochoa, a mí me da más envidia el pan que cualquier otra cosa tío. No, no, no. Tengo que ver como esto sin pan, pero es muy divertido. Además se nota que tiene el finamento. ¿No esperabais cenar esta noche en nuestra cena de verdad? No. Esto, sin palabras, es felicidad. Disfrutar una buena comida con un buen amigo merecido, ganado, no tiene precio. Si las tres están de acuerdo en una cosa... No, no, no. No importa. Tenemos que ser los cuatro. Los cuatro. Pero que él se pondrá de acuerdo. Él no se va a poner conociéndolo. No va a decir, no, yo no voy. No sé. Yo quiero hablarlo los cuatro detenidamente, con calma y lo que salga se hace y ya está. Pero no tiene más. Ahora que disfrute de la comida. Hombre. Yo hablé con las tres chicas y les dije que, bueno, que si realmente es tan bueno que lo demuestre, solo, simplemente por, igual por ser caballero, bueno, estáis tres chicas del mismo grupo, yo entiendo que me vais a nominar a mí, pues ya voy yo. No sé. Porque le toca mañana una prueba de cuerdas con las manos que tiene se va para casa. No sé, yo prefiero, en vez de hablarlo las tres, hablarlo los cuatro ahora cuando termine de comer. Y dar cada uno nuestra opinión y ya está. Esta es la primera. La segunda, la copa de whisky en el iceberg, ¿eh? ¡Ah! ¡Otrai! Justo, nos está tirando bruma, ¿eh? ¡Apa! Por vosotras. ¡Vamos! Mejor. A disfrutar la fruta. A ver cómo os levantáis, ¿eh? Muchas gracias, Flor. Te debo una. y os dicen algo. El plato mira cómo lo he dejado. Y aquí también. ¡Joder! ¡Guapo! ¡Venga, Beto! Ahora venga a ir, que luego tenemos que sentarnos, Nacor, e ir a haceros la cura, majos. La verdad que nos tratan muy bien, hay un muy buen rollo, no hay nada negativo, todo es positivo, hay mucha amistad, mucho compañerismo. Lo que sí hemos pensado, pues yo, que puede que vaya a ganar por nosotros. Ahora además no se puede ni hacer sorteos, pues a ver. No sé qué motivo podemos buscar para decir pues voy yo y no va no sé quién, pues por tal. Los cuatro hemos puesto todo lo que teníamos, hemos intentado hacer lo mejor posible los cuatro y yo creo que sí podría ser justo y yo, porque sois tres cóndores y... Ya, pero ahora mismo ya no somos equipo. Ya, pero eso al final es una convivencia que yo es de verdad bien, ¿sabes? O sea, yo tengo totalmente confianza, pero mira cómo te se hace. O sea, según la prueba. Pero si no es de cuerdas, yo creo que sí podría hacer algo, pero a mí, mira, la verdad, ya llegamos de aquí, me iría a casa orgullosa. Ya, pero nos iríamos de nada. Eso todos, es que eso no... Pero la cosa es que nadie se quiere ir. Si los dos pedorros no se hubiesen ido, lo tendríamos bastante más fácil. Ya, pero es que nadie quiere ir, nadie se va a prestar voluntario, pero tampoco, entonces... Y no vamos a llegar a un acuerdo nunca. No sé, yo si supiera que para mañana estoy mejor, me ofrezco voluntario. O sea, no tengo ni un problema. Pero es que no lo sé. A mí me hubiera molestado estar entre esos cuatro, el cómo decidir, jo, ¿y quién va? ¿Van a cor, porque somos tres del mismo grupo? No sé, fríamente coges y dices, va, vas tú, porque somos los tres del mismo grupo. Estamos tres de acuerdo, uno no está de acuerdo, pero somos mayoría, por ejemplo. ¿Cómo irse? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y último. Lo temo, que seguimos los ocho. Vamos. Suerte que hay asamblea y tensión, tensión, porque la verdad es que estamos todos muy bien y no quieres que se vaya nadie. Muy buenas, señor jefe, muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva asamblea. ¿Qué tal la comidita? Muy bien. Increíble. Muy bien, pos. Me encanta aquí ser argentino, increíble, increíble. Y el vinico para bajar ha sido increíble ya. El vinico para bajar. Sí, porque nos ha servido la anestesia también para esto. Nos ha servido. O se duele y no sé, no sé. O sea, os considera los más fuertes y ahora mismo sois los más alimentados, o sea, más fuertes todavía. Sí. O sea, que tenéis más ventajas respecto a las chicas. La verdad que le tengo que agradecer mucho a Posh el haber compartido conmigo esta comida. El apoyo psicológico que me da este no tiene precio. Ni con tarjeta de vis-electrón. Chicas, ¿estáis escuchando esto? Ah, ¿y esto qué os hace pensar? Eso ya lo sabíamos. Es muy buena amistad. Están jugando los dos en pareja, ¿eh? Cuando nos hemos dividido en dos grupos también hemos luchado uno contra el otro también, ¿eh? Sí. Es una deportividad, pero... Siempre uno en un grupo. Nunca los dos en peligro. Siempre uno en un grupo. Protegedito. Bueno, si por mí fuera, a mí me gustaría luchar con él en el mismo grupo, pero viendo que hay... seis chicas y dos chicos, pues yo creo que lo más justo sería repartir y estar en igualdad de condiciones. Es que es curioso porque si les oye hablar, son tan educados, son tan simpáticos, tan majos, tan correctos, parecen que llevan una piel de cordirito, pero en el fondo hay un lobo. No, pero ahora sí. No, y si hubieran jugado los dos juntos en el mismo equipo, nosotros lo teníamos muy mal. Está claro que estáis protegiéndoos el uno al otro. Más o menos, intentáis ayudar en la medida de la posición. Estáis, digamos, como un pack, jugando ahí como una dupla, pero también somos menos, somos solo dos, ellas son tres y tres. Es peligro de extinción, si lo ha dicho hoy vos. Por eso, entonces, vosotros jugáis en dupla, jugáis como pareja. Siempre dirás un poco más... Las chicas como juegan. Bueno, nosotras... Yo creo que sí que nos protegemos un poco. ¿Quiénes? Las cóndores. ¿Siempre jugáis a protegeros? Pues hasta ahora sí. ¿Hasta ahora? Hasta el momento sí. Aquí las matemáticas son exactas y los datos también son exactos. ¿Quién es la o el duelista? Yo. Estabais en el equipo, tres rojas, un verde, jugáis a protegeros las cóndores y elegís a una compañera para ir al duelo. O sea, le ponéis a una compañera en peligro. ¿Eso es proteger el grupo? No, pero nosotras ya ahí no hemos mirado como grupo. Hemos mirado... No nos parecía justo que fuesen a core. Sí que yo, por ejemplo, opinaba que la manera más sencilla de volver los cuatro tal vez era mandarlo a él al duelo, pero viéndole las manos así, yo me iba a sentir muy mal si luego se iba a casa. Al contrario, ni agua, ¿eh? Ya, pero bueno, pues... Si tenéis una posibilidad de eliminar o poner en peligro a uno fuerte, tenéis que aprovechar todas las oportunidades. Y Cristian acaba de decir que estabais jugando en grupo. Puede que no seamos muy inteligentes, pero no nos vemos como contrarios ahora mismo. Nos vemos como... Bueno, aquí no te interesa. No, no, pero... ¿A ti te interesa que te vean como colegas? No, 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 no. Les he comentado, yo si tuviera las manos bien me ofrecería, como un caballero, me ofrecería a ir al duelo. Uy, mira, otro dato. La semana pasada que estabas tú nominado con Cristina, tenías las manos bien y si yo no recuerdo mal quién iba al duelo. No, pero... Pero eso fue... Iba a Cristina, ¿no? Sí, pero eran situaciones diferentes porque la prueba del otro día estaba claro que yo había cogido menos carne, entonces no era justo que fuera a NACOR, era justo que fuera hoy, yo. Justicia o injusticia son las que vosotros marcáis. Esto es un juego y al final gana uno o una. Sí, pero cualquiera son. Pero hay que ser justos también. ¿Tú entiendes algo del colegueo este que si no juegan por estrategias tienen la posibilidad de poner en peligro a uno fuerte y lo dejan ahí y lo admiran a una compañera? ¿Tú entiendes algo? Yo tengo clarísimo que si hubiese podido me hubiese quitado a NACOR de encima. Yo lo tengo claro. Yo entiendo la situación en la que estaban ellos, entiendo que pues desde que han venido se están llevando muy bien entre ellos pero yo hubiera aprovechado el cómo está NACOR que vale que aún así lo hubiera dado todo aunque tenga las manos mal pero hubiera sido como un punto más a favor de la que hubiera ido o si en este caso la que hubiera ido a duelo con él. O sea, si no le ganamos con las manos mal como para ganarle con las manos bien. Y es que al final uno gana. Eso es. Y todo lo que sea dejar el camino a los fuertes es abriértete un camino y tú lo sabes bien porque tú te has visto en peligro y ha pasado lo que ha pasado. También cabe la posibilidad de que no quieran encontrarse con ella en posibilidad de que salgan nominadas después por no ser duelista directo. Si van a NACOR de duelista directo luego les pueden tocar que se encuentren con él y igual no les apetece. Tampoco creo que sean tontas. Entonces, ¿estáis ya calculando? ¿Estáis ya pensando un poquito quién va a ser luego? O sea, ¿estáis jugando? Claro. A ver, claro. Llevamos ya mucho tiempo aquí. Claro. Llevamos mucho tiempo aquí. ¿Estáis jugando? No, no, es que... ¿Estáis jugando ya? ¿Estáis pensando ya le nomino a esta porque no igual no sé quién para que tenga ventaja? Pero yo creo que todos tenemos claro que cuando salgamos de aquí o sea, lo que está aquí es aquí. Sabemos que es un juego todos tenemos que pasar por ahí y yo no me voy a fadar con nadie porque a mí me nominen. O sea, yo creo que somos competitivos pero dentro de aquí. O sea, es una competida sana. Para ganar hay que competir, hay que darlo todo y hay que ser listo. Y hay estrategias. Y Dima, por ejemplo, está en racha también. Tú lo das todo. Estás últimamente que lo ganas tanto en los juegos como en el duelo. La débil. Me río de la débil. Y ahora, bueno, ahora de A sin Handu, sin Passan, me imagino que estarás mucho mejor. Sin Passan, bueno, Passan para mí no... Bueno, pero están los dos fuera. Están los dos fuera, eso es, pero sin Handu pues sí que me veo ahí con más posibilidades. De todas formas, Handu se ha ido pero tú tienes alguna otra persona metida entre ceja y ceja también, ¿no? Un gusanito. Otra no, dos más. ¿Dos más? Sí. O sea, tienes dos gusanitos para sacar. Sí, no es nada personal, simplemente, o sea, o sí, no lo sé. Es, a mí la traición me duele mucho. Amiga, pues ya no sé si hasta ahora lo has dicho pero con ese dato yo ya sé de quién estás hablando. Todo el mundo lo sabe. A lo sabéis ya todo el mundo ya. Dina, ¿ya le oyes? Sí, sí. Eres un gusanito que te quiere sacar de aquí. Ya, bueno, me tendrá que sacar. Además, por traidora, por no respetar el pacto de los antiguos cubas. Bueno, sin comentarios. Sin comentarios, ¿no quieres comentar? Mecha. No quiero comentar. Pasando olímpicamente. Paso página esa. Maider, ¿estás directamente en peligro? Ya lo sé. Bueno, siéntate aquí y lo charlamos un poquito. No, Maider. Te voy a colocar ya el collar. Le dejo con lo que es el collar que te acredita como la primera duelista. ¿Por qué estás tú aquí? Pues... ¿Qué razón? ¿Habrá algún motivo? En el juego mismo no encontrábamos ningún motivo porque como hemos dicho antes todos lo hemos dado todo hoy a la mañana. Tanto él con el hacha como nosotras con la sierra igual que en el otro equipo. Y nada, pues la razón, la única razón que se me ha ocurrido ha sido tú mismo nos has comentado que yo me había emperrado con el lado izquierdo que favorecíamos al otro equipo. NACOR, por ejemplo, decía que es de la derecha y al final, pues esa es la única razón. O sea, que al final el responsable soy yo. No, tú no. Estaba claro que ninguno de los cuatro nos queríamos ir porque si no nos hubiésemos ofrecido voluntarios. Bien, la asamblea continúa. Aquí ya sabéis que las cosas pueden cambiar, hay sorpresas. Bueno, luego ya os contaré algo. Si os cuento. Asamblea, primera duelista, Maider. Y ahora necesito saber quién es el primero o la primera nominada. Entonces, vamos a empezar a votar y empezaré contigo, Maider. Ya sabes el mecanismo, pues ahí apuntas, te das los motivos y te vienes. Y post no puede ser nominado. Muy bien, Maider, estás aquí y ahora comenzamos con vosotros la caima. Sigo pensando que es buen momento para echar a un fuerte. Porque nos llevamos muy bien. Al igual que hemos elegido a Maider, ella nos ha pedido que quería dolarse con ella. Por eso mismo. Muy bien, ¿dur? Venga. ¿Te has reaccionado en toda la asamblea? Venga. Vista cuando quieras. Bueno y Mune, serás el último en votar. Bueno pues, ya habéis nominado, conozcamos ahora vuestra decisión. Comenzamos, a ver. Primera nominación para. Inma. La peleta para. Inma. Muy avariciosa, pienso tenerlos todos hoy. ¿Piensas que sí? Desde luego, menos el mío. Tres peletas, tres nominaciones para Inma. Cuarta la peleta. A esta marcha vas a hacer pleno. Menos la mía, ya te he dicho. Cuatro. O sea que quedan aquí cuatro. Basta que sale alguna vez más tu nombre Inma. Ya 20. Cinco papeletas, cinco veces tu nombre y quedan aquí tres por leer. Inma. No, seis. Nacor. Parece claro quien la ha nominado a Nacor. Y la última la peleta, aquí. Inma. por tanto, no ha habido sorpresas Inma y se han puesto en peligro. Entonces, por favor, te sientas ahí, al lado de Maiter. lo voy a coger gustillo y todo el banco este. Bueno, por eso mismo, por eso mismo, pero mira, por en cierto modo estoy tranquila porque así puedo decir lo que pienso, lo que quiero, sin miedo a que me nominen por ello. Como ya sé que voy a ser nominada, me gustaría ver cuando me vaya yo de aquí a quien nominar. Entonces, empezarán más los rollos. Bueno, está claro que de momento, por lo menos, el grupo no te quiere aquí. No sé si no me quieren o no. Yo creo que me ven. te han puesto ahí, te crees que todo el mundo te ha votado. Por lo menos, te quieren poner en peligro. Eso está claro. Sí, bueno, no sé, yo sigo pensando que me siguen viendo la más débil. Me parece ser que no he demostrado suficiente. A ver, Nacor y Post dicen que no. ¿Por qué no? No, no es cuestión de ser débil o no. Pues cuéntalo del agua del deshielo. Entonces, ¿por qué la he nominado? coge un kilo de carne que está perdiendo un diente. ¿Por qué la he nominado entonces? No sé, creo que, no sé, un hueso duro de roer. ¿Un hueso, o sea, un hueso duro de roer? Sí. Entonces, lo siento menos. ¿Para perjudicar a vuestra amiga? No. Yo personalmente le he preguntado a Maider y le he dicho a ver con quién se quería batir y me ha dicho que con Inma no le importaría. Entonces, yo por eso, no tengo nada en contra de Inma, simplemente por eso. O sea, te ha hecho un favor, no poniéndote aquí, y ahora tú se lo quieres devolver. Más o menos. ¿Y el resto? La que tendría que pensar es Inma, ¿por qué ocho personas la nominan a eso? ¿Siete en este caso? Siete. Bueno, pues si tengo que pensar, la gente está siendo realmente falsa. Porque ahí abajo se comporta normal. O una de ellas, se están fingiendo súper bien a no ser ellos y a tratarme como que les caigo bien, o si no, no lo entiendo. Es que están diciendo que no es porque me ven la más débil, entonces no entiendo por qué puede ser. Yo creo que no. Demostraste que sos fuerte. Lo demostraste. Yo digo que... Y lo demostraste, jugás conmigo, me lo demostraste a mí también. En la primera votación dije que era la más débil y eso, me quito el sombrero y rectifico totalmente. Pero que siete personas te voten, ahí yo me pondré a pensar, tengo siete votos, la pucha, por algo será. Yo nunca dije... Pues luego me cuentas por qué, porque realmente no consigo... Es que yo no lo tengo que pensar. Primero no es mi nada, estás en peligro. Ricardo, ya sabe lo que tiene que hacer. Me toca, me toca. Le toca. Pero antes de decir nada, que no me lo va a decir ahora, ¿qué le parece todo lo que están diciendo aquí? ¿Cree que realmente están siendo sinceros, están jugando? Ella ha comentado una posible falsedad, pero yo digo, delante de mí todo bien y luego me nominan siete personas. Deben de tener algo... Yo en ese tipo de nominación no me meto, o sea, dejo que ellos transcurran... Es el problema de ellos, ¿no? Pero buscando un trasfondo deben tener algo en contra. Pero no lo ves, se está compartiendo campamento con ellos. Pero o por el poder que tiene, o por el poder que tiene, o el miedo que tiene. Y usted también tiene poder. ¿Usted también va a poner a alguien en peligro? Por supuesto. ¿Y sabe quién es el primer lado de lista? Por supuesto. O sea, que también está jugando aquí. Muchas veces parece como que echa balones hacia allá cuando también hay balones. Bueno, por supuesto. Y todos los movimientos, todo lo que dicen, el comportamiento del campamento, lo que luego ocurre... En el día que van hablando voy estudiando a quién le puede tocar. Bueno, pues tiene que estudiarlo bien porque mañana tendrá que tomar una decisión. Perfecto. Y va a ser un día muy importante para varios de ellos. Perfecto. ¿Está claro? No le voy a fallar. ¿Lo tiene usted claro? Totalmente. Perfecto. ¿Lo tenéis claro? Sí. ¿Lo tenéis claro? Lo tenemos listo. No sé qué tenéis claro porque no sabéis qué va a pasar. Muy bien, Ricardo, chicas, el resto, la asamblea ha finalizado. Ahora podéis volver al campamento y tendréis noticias. Vale. Abur. Nuevamente. Abur, señor jefe. Chao, Abur. Pleno, tío, pleno. El intocable. El intocable, ¿no? El intocable. El intocable. No sé si me estoy ganando un paseo a la final o me estoy ganando una profunda tumba. La gran nominada, la eterna nominada. Yo no mino por mucha afinidad, tengo más afinidad con algunas chicas, así que con Inma. Y no hay más. No, tengo iniciativa para lavar los platos, joder. Que no te esperáis. Iniciativa, sí, no. Mandar y no. Mandar, yo no creo que haya mandado nunca nadie que haga nada. Lo de la iniciativa, no sé si te lo dije, no te lo dije, pero como desde el principio me habían hecho un vacío, me tenían ahí un poco apartada y siempre iban ellas dos a lavar los platos, la verdad es que no me apetecía ir con ellas a lavar los platos, simplemente por eso. ¿Cuánto veces cocinaste? ¿Cuánto? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Para si siempre cocinaba Yban. No, para si siempre cocinaba todo el mundo. No. No pedí ni un arroz. También escuchar mensajes negativos todo el día, pues no. Ya le se lo dijo, que disfrute de la experiencia, que se deje de preocupar de las nominaciones y ya está. Si va a estar nominada, voy yo detrás, esto detrás y ya está. La nominación la tienen fácil estando yo. Me gustaría ver, si no me tuvieran a mí para nominarme, qué sería eso. Hombre, está claro, van a ir a pormechado a porrina, o sea, lo tengo clarísimo. Sí, sí. El duele mañana será duro. No sé con quién iré, pero... Vais a tener que comer bien, porque yo no tengo hambre. Aunque me toque irme a mi mañana, yo no pensaba llegar hasta aquí, y todos sabéis que no pensaba llegar hasta aquí porque os lo he dicho, y os lo digo sinceramente. Hay gente que se ha estado preparando y yo no me he estado preparando para venir aquí. Yo he venido a disfrutarlo y la verdad es que lo he disfrutado un mogollón. He conocido a un montón de gente con la que sé que fuera voy a tener relación. Con mi equipo, por mucho que Juliana le haya dicho que hemos sido tontas, que no hemos pensado que teníamos la oportunidad de echar aquí al fuerte no sé qué, no sé cuántos. Mira, chicos, si de tontas somos buenas, a mí me da igual. Yo me voy contenta con lo que he hecho. ¿También lo vais a echar? Así. Sobre todo lo que más voy a echar de menos es la gente, porque yo creo que de aquí vamos a salir todos una buena cuadrilla, vamos a echar unas cuantas juergas, y esto es para toda la vida, porque esta experiencia la hemos vivido solo una vez. Y yo me voy con ellos. Ya se verá si se puede ser conquistadora sin saber cocinar. ¿La otra taza? No, si sabes seguro que sabes. Yo no digo que no sepas ni cocinar ni otra cosa. No, muy bien, la verdad. Yo tampoco, y lo intentas y lo haces. La noche va a ser fría, pero bueno, se hará larga porque hoy he dormido bastante durante el día y durante la noche. Una noche más aquí dentro y una noche menos para acabar. Espero mañana seguir aquí y no sea que he salido volando con la caseta, como los dibujos animados aquellos. ¡Suscríbete al canal! Yo soy un poco incómodo por la decisión que tengo que tomar. Normal. Sí, es muy normal. Es normal. Porque para mí son todos iguales. Cosas. Pero voy a tomar la decisión ahora, en este momento. No mañana. Luke, vas a ir vos. Sí, yo me imaginaba que iba a ser Dios, sí, porque antes se preguntaban quiénes no íbamos a ir al duelo y no habíamos hecho ningún duelo. Faltaba a Mecha por hacer un duelo y yo también. Y como a Mecha el otro día ya la nombró, yo estaba segura de que me iba a tocar a mí. ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Sí, ha empezado! Me ha despertado el cabrón este con el silbato, joder, con la coña. Me voy a despertar eso. Aquí dije el primer día, que necesitaba cinco minutos de despertarme tranquila. ¡Joder, con este tío, macho! ¡Vamos! ¡Va otro adentro! ¡Va otro adentro! ¡Tres! ¡Estoy prendiendo! ¡Va! ¡No, no, no! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Vamos, Paul! ¡Vamos! ¡Así, así, 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 así! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Va! ¡A la una, la dos! ¡Dial, la dos! ¡A la parada, eh! ¡A la parada! ¡Aquí con petardos! ¡Yo me quiero ir a mi casa! Buenas. Ha hecho bastante frío esta noche, pero bueno, con las corderos esos es llevadero. Y bueno, parece que hace buen día además, o sea que ni tan mal, con ganas de salir aquí dentro y estirar un poco las piernas. Ha sido lo mío, pero si quiero comer. Habrá que prender. Se apaga. De unos cuantos intentones, en alguna acaba encendiéndose. Pues el plan después de comer será organizar un poco la madera. Si hace bueno, pues estaría aquí fuera. Y si hace malo, pues me tendría que meter dentro. No, joder. Yo pespiaba algo consistente, ¿no? Para ir al duelo y tal. ¿Y también? Un poco de polenta o algo que te dé energías. A ir a un duelo con una taza de té. Va a ser un duelo de titanas. Si yo tuviera que elegir con quién duelarme, no hubiera elegido ni a Maider ni a Lour. Hubiese elegido a alguna otra persona. Las veo unas rivales muy, muy fuertes, con muchas ganas de seguir aquí, igual que yo. Y yo creo que todas las veo, lo vamos a dar todo y va a ser, va a estar bastante complicado. Dale los buenos días, señor Julian. Buenos días, señor Julian. Qué educados. Buenos días. Qué silencio de repente, ¿no? Bueno, señor capitán, tenía que tomar una decisión. La decisión la tomé anoche. Y evalué que la que faltaría en un duelo es Lour. Y hasta ahora, por cierto, no has hecho ningún duelo. No, acompañé a Cris a su duelo, pero yo no he hecho ningún duelo, no. O sea, por todo eso bueno, en peligro. No, yo creo que también es lo justo, también. A mí también me apetece hacer un duelo, demostrar también individualmente lo que puedo valer. Mira que tienes por un lado a Inma. Bueno, parece que le tenéis ganas, o por lo menos ayer todos la nominasteis. Pero por otro lado está también Maider. ¿Has visto compañera del alma desde el principio de la aventura? Sí, sí. ¿Se nota un poquito de pena? Hombre, sí, claro que me da pena ir con ella a duelo, pero bueno, la competición es la competición. Competiremos las tres, creo que, a muerte, a lo que podamos. Y luego una vez ahí ya se separa. Yo separo lo que es la competición de la convivencia y de la amistad. Las tres, por favor, haced las mochilas y os acercáis de nuevo. Entonces, Lur, Inma y Maider. Sois tres candidatas para hacer un duelo. Maider, tú eres sí o sí una de ellas. Y solo una de vosotras vais. Entonces, la decisión, Maider, la tenéis que tomar ahora. Pues lo siento mucho, pero me voy con Inma, que es con la que decidí. Dejo seguir aquí a Lur, que sé que es una firme candidata para conquistadora. Y lo va a dar todo. Y si no vuelvo, pues si alguna de vosotras dos llega a la fina y la gana, acordaros un poco de mí. Lur, en esta te has librado. Aquí la gente está jugando. Y es como una partida de cartas. Y creo que las cartas están de encima de la mesa. Pero aquí lo que no se hace, y cuando tienes una ventaja y no la aprovechas, se puede convertir en desventaja. Bueno, pues nada, Maider, Inma, vendréis conmigo, os despedís de la gente y tened en cuenta que una de ellas no va a volver. Venga. Bueno, campeón. Bueno, chicas, estoy viendo aquí que Maider está llorando, Cristina, si no está llorando, medio llorando. Y Lur también, me parece que estás un poco emocionada. Sí. ¿Y eso? Porque la queremos mucho. ¿Y qué pensáis? ¿Que no va a volver? Que son unos días, que yo le voy a dar todo, que Inma va a ser muy dura. Y si no vuelvo, sé que en cuanto salgan de aquí me van a llamar y nos vamos a ir a tomar unos potes. O sea que no hay ningún problema. Me da pena porque puede que sea la última en irme de esta fase y no llegar a la otra. Pero sé que lo van a hacer muy bien y un 10 para todos. O sea, me llevo una cuadrilla. Cristina, mira que estás llorando en esta aventura tú, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Nada, pues los sentimientos que salen son muchos días juntas. Hemos convivido en mogollín de cosas. Yo con Maider me he roído un montón aquí. Y te da pena. Yo quiero que vuelva y estoy segura de que lo va a dar todo, pero me daría mucha pena que se vuelva. Bueno, pues todo se sabrá. Preparada. Inma, pues me acompañáis. Capitán, que tenga un buen día. Vale, gracias. ¡Ay, piensa en los pingüinos! ¡Te están esperando! ¡Inventen algo! ¡Inventen algo! ¡Fuerza, fuerza! ¡Dale fuerza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No tienen fuerza! ¡Vamos! 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 Bueno, veo que os estáis fijando en las jaulas. ¿Qué pasa? Inma, ¿has hecho algo? ¡Joder! Sí, vamos, que veo ahí la jaula, veo ahí la pala. Me da a mí que va a ser de cavar a cerrar un agujero o algo para salir de ahí. Una forma del campamento este que tenéis a este se reduce un poquito. Igual le echaréis de menos el otro, el grande. Por supuesto. Nunca. Bueno, echar de menos. Lo que está claro es que a ti, si te vas, sí te van a echar de menos, porque la despedida ha sido como muy emocionante. No quería llorar, pero cuando Cris me ha abrazado y se me ha echado a llorar no he podido aguantar. Inma, tú eres todo lo contrario, porque ha sido una despedida un poco fría. ¿Se puede decir que está Inma contra el mundo en ese campamento? No, no creo. Es Inma contra las dos pumas, más que nada. Yo con los otros no tengo nada. De hecho, ayer me dejaron claro, clarísimo, que me habían elegido solamente porque Maider lo habían pedido, que no tenían ningún problema de convivencia conmigo, que yo les podía caer tan bien como les podían caer Mecha o Dina y que no tenían nada contra mí. Con Mecha y con Dina está claro que no te van a... Yo prefiero eso a que no haya falsedades, porque a mí ahora me vienen dándome un abrazo llorando y me río de ellas, en plan de a ver de qué me vienen ahora, desde luego que no. Prefiero eso, que hayas sido sincero, en plan de bueno, te vas y vuelves bien y si no también y ya está, a mí papelitos falsos. Bueno, pues para ver qué pasa ahí, ¿sabes qué tienes que hacer? Ganar aquí. Ganar el duelo. Os explico en qué consiste. Efectivamente, sois dos duelistas, hay dos jaulas. Entonces, cada una iréis dentro de cada jaula. ¿Qué tenéis que hacer? Salir de ella. ¿Cómo? Cavando un agujero. ¿Y cuál es el objetivo? Alcanzar el banderín. Entonces, la primera en hacer el agujero y salir, coger el banderín, gana el duelo y continúa la patagonia. Bueno, pues tenéis que olvidar las agujetas, el cuerpo dolorido, tenéis que olvidarlo absolutamente todo y como decís vosotros, darlo todo para ganar y continuar aquí, ¿vale? Bueno, entonces ahora vais ahí, os cambiáis, os ponéis la ropa que consideréis y cuando ya estéis preparadas, os meteremos en las jaulas y empezaremos, ¿vale? Suerte ambas y que ganen las dejo. Bueno, venga, voy, quiero. Cansada, con muchas agujetas, pero dispuesta a darlo todo. Es difícil salir de ahí, pero intentaré hacerlo antes que Mayer con respeto hacia ella, pero intentaré salir yo primera. Me ha dicho que me iba a dar suerte y esta camiseta que con el cerdo me llevé la icurriña y me comí media pizza con posh, a ver si me da fuerzas para volver tan bien. Y si no, pues un besito muy gorda a todos los que se han quedado ahí, que los esperaré bien alimentada y bien limpita ya y nos lo pasaremos en grande todos juntos. Bueno, me parece que es una prueba dura, que va a ser larga, que voy a tener que dosificar mucho mis fuerzas, que no la voy a mirar en ningún momento a ver qué tal va, porque voy a ir a mi ritmo, tipitaba, tipitaba, como hemos ido haciendo hasta ahora y que gane la mejor, voy a ir a darlo todo, pero no dejo de temer a Inma, que ha demostrado ser una gran luchadora y va a ser una prueba yo creo que bonita y reñida. Maider Inma, cercaos, por favor. Ahora, yo, eso, eso voy a decir, si elegís, si os ponéis de acuerdo bien y si no hacemos un sorteo, para ver quién va en qué jaula. Como quieras, hacemos sorteo y ya está. ¿Qué? Bueno, colócate ahí, Inma. ¿Qué color? Morado. Tú morado, ¿vale? Entonces tú tienes el color crema. El color que sale, elige. El morado, por lo tanto, eliges tú, Maider. ¿Qué jaula? Me quedo en esta. ¿Te quedas ahí? No sé, se me lo ha mirado. No, me quedo en esta. ¿Te quedas aquí? Sí. Vale, entonces, Tuai Maider y Matuai. Ahora os meteré en la jaula, os encerraré y comenzaremos con el duelo, ¿vale? No, 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 no. ¿Preparada? Vale. Tu pala también está adelante. Mucha suerte ambas y que gane la mejor. El duelo comienza. Tres, dos, uno, ya. ¡Ya! Va a estar mucho en gusto. ¿Y, Ma, qué dices? ¿Que va a estar complicado? ¿Por qué? Porque hay que acabar muy hondo. No hay espacio para esta tierra que nos sale. Y nosotras. Te recuerdo que también tienes rendijas arriba, ¿eh? ¿No? Tienes rendijas arriba. Maider, te digo lo mismo. Tenéis también rendijas arriba. ¿Sabéis lo que estáis haciendo, tanto Maider como Isma? No. ¿No sabéis? No. Pues trabajar sin saber lo que estáis haciendo, igual no es un trabajo en balde. ¿Cuál es el problema que tenéis? Que hay troncos por todos los lados. Y hay troncos por todos los lados. ¿Por todos hay troncos? Sí. ¿Háis comprobado todo bien? Podéis haber hecho esto un poco más grande también, ¿eh? ¿Más pequeño? No. Un poco difícil hacer lo más pequeño. ¿Qué piensas, Isma? ¿Hacer un agujero desde fuera? De todos los lados, Julian. Y aquí solo ya es que me quedo sin ángulo para acabar. ¿Tú, Maider, estás segura de lo que estás haciendo? Buscar un hueco. Buscar un hueco. ¿Pero hacia qué lado salir? ¿Lo tienes claro? No. Ah, no lo tienes claro. No, pero está claro que necesito más hueco que ella para trabajar. O sea, que todo lo que saque, bienvenido. O sea, primero estás haciendo un hueco para trabajar y luego buscarás por dónde salir. Sí. Estoy trabajando justo al revés. La una sabe por dónde y no tiene espacio para trabajar. Y la otra no tiene espacio y no sé si sabe por dónde va a salir. Venga, tira, tira, Vema. No te puedes. Venga, tira, tira, tira. Maider, veo que has decidido por dónde salir, ¿no? Por la parte de atrás. ¿Eso lo tienes claro? Sí, ahora sí. Ahora sí. Vale. Si me he hecho una tumba, no voy a hacer este agujero, me cago en la hostia. Venga, Maider. Aider no habla, solo trabaja. Venga, Maider. Me gustaría verla aquí a Jandrú, me cago en la puta. El que ha ganado todos los duelos porque los demás se han retirado. Me gustaría verle, de verdad te digo. Jandrú, no está Jandrú, estás tú. Venga, venga. Ahí, ahí. Estáis ahí bastante a la par, ¿eh? Maider está haciendo un agujero más grande, pero Inva necesita uno más pequeño para pasar. Maider, ¿vas a intentar pasar ya? No sé. Cuando ves difícil, pero lo vas a intentar. Sí. Bien. Pues si consigues salir de ahí y alcanzas el banderín, gana. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver si consigue. Javier no ha salido, ¿eh? Y se puede quedar atascada. Javier no ha salido y se puede quedar atascada. ¿Qué es el peligro de este duelo? ¿Atascada, Maider? Un poco. ¿Un poco? Sí. Sí. No te dan las rodillas, ¿verdad? Pues piénsalo bien. Si te quedas atascada ni para adelante ni para atrás, ahí te vas a quedar. Venga, que no sale todavía, Maider. Todavía no sale. Venga, Inva. Bueno, ha conseguido salir del problema, Maider. Venga, venga. Alta, Inva. A darlo todo ahí, a darlo todo. Venga. Tienes que intentar porque, mira, Maider, Maider lo va a intentar otra vez. ¿Qué poco te queda, Maider? ¿No puedes? A ver, a ver, a ver. ¿No puedes? ¿Qué son las rodillas? ¿Qué poco te falta, mujer? ¿Qué poco te falta? Venga. Inva, dale, dale. Ahí, con rabia, rabia. Venga, 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 venga. Para el mundo, pero... Yo lo voy a intentar, pero creo que no ha entrado. Venga, Inva, ¿eh? Creo que no ha entrado. Venga, Inva, dale. Joder. Inténtalo, intentalo. A Maider le queda poco. Tienes que intentar. Si te crees que no entro, me dejo yo. Sabes que vales, Inva. Y yo de aquí no salgo. A ver, a ver, a ver. Sácaso el brazo. Oye, tienes ya brazo y cabeza afuera. A ver, a ver, a ver. ¿Estás cómoda? No. Pues intenta hacer algo. Moviendo el cuerpo, tienes que intentarlo. Me he quedado atascada. Vamos, chicas. A ambas os queda poco. Venga. A ver si lo consigue. Hasta ahí va bien. Y luego se le quedan siempre las rodillas. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Puedes, Maider? Un barrizal ahí. Un barrizal, pero ¿puedes o no? No puedes. Venga, te quedao. Mira, venga, Inva. Está intentándolo también. Venga, venga. Estáis las dos casi fuera. Venga, venga. Ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, Maider. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Maider, ganadora del duelo. Por lo tanto, continúas en la aventura. ¿Está bien o no? Inva, lo has intentado, pero no ha podido ser. ¿Está bien o no? ¿Está bien o no? No. ¿Está bien o no? No. ¡Venga! Una persona que perdí hace unos años, que también va a ser su aniversario, hace poco, y me anda un bocado mejor. ¿No te has visto qué barrizal tenía? ¿Has visto la piscina? Pues luego miradla. O sea, sí la he visto ahora. Yo no tenía tanto, pero era más fácil, entonces para ti, Maja, salía antes. No, 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 lo de arriba estaba seco. Me salía algo de abajo. Yo, mira, sangrando por todas partes, Maja. Por ahí he empezado a mirar por aquí, todo sangre, todo sangre. Lo siento, pero todavía no voy a casa. Con la cabeza bien alta me voy, que lo sepáis. Orgullosa de mí, orgullosa de que me haya ganado Mayder. No tengo ningún problema. Misión cumplida. Me ha quedado ahí la penita de irme yo antes que algunas otras personas, pero mira, da igual. Ha sido mi aventura, la he disfrutado, he llegado más de lo que pensaba llegar. Y ole, yo. ¡Dios! ¡Qué barrillada me voy a comer! ¡No, no, cállate! ¡Qué barrillada me voy a comer! Y alfajores, es de Dios. Como tengo bañera al hotel, pienso llenarla ahí con una cerveza, un cigarro, que voy a estar una hora ahí tirada. ¡Qué barrillada me voy a comer! Parece que hay un río ahí, ¿no? Vaya pedazo de agujero que has hecho, Mayder. Vaya pedazo de agujero. Es que tengo unas patillas bastante más largas que las suyas. Pero tenías claro desde un principio que tenías que hacer mucho agujero, ¿no? No, si te digo la verdad, he empezado a hacerlo hacia adelante y me he encontrado con una pare. A izquierda y con otra. A la derecha, con otra. Y luego he dicho, tiene que estar atrás. Y ya he empezado a sacar porque veía que tenía que hacerlo hondo para salir. O sea, que ni me ha venido tan mal. He de hacerlo... Iba a tener que hacer agujero igual, igual. De una hora paleando habéis estado. Y tres de ayer, mañana como para ir a remar. Entonces vas a la Patagonia y vaya alegría se va a llevar aquí la otra nufla, ¿no? Espero, espero. La verdad es que la despedida yo no quería llorar. Soy de la garriga más fácil, lo reconozco. Pero Cris, ¡buah! Ha podido conmigo. Pues me imagino que en el recibimiento de nuevo llorarán. Porque te quieren ver a ti, está claro. ¿Vais a espabilar o qué vais a hacer? Yo estoy contenta como estamos, estamos muy bien y... ¿Que me tienes duro? ¿Estás contenta? No, contenta no, pero bueno. Si lo puedes evitar. Pero la alegría que me lleva al coger el banderín, la verdad es que no me esperaba esa reacción y me ha salido de dentro. Bueno, pero no hemos contestado. ¿Vais a espabilar o no? Somos espabilados ya. Lo que pasa es que no entendéis nuestro juego, pero yo creo que... Ni nosotros ni mucha gente. Bueno, pero si lo entendemos nosotros, suficiente. Bueno, pues vosotros veréis lo que hacéis. Y más, con rabia, ¿no? De no volver y dar todavía más guerra. Tenías ahí a dos personas enfiladas. ¿Te quedas con eso? Sí, pero sí, no me he quedado con eso, me he quedado con la aventura, que la he disfrutado todo lo que he podido. Me da pena por haberme quedado ahí a las puertas, ¿no? Que sé que ahora mismo venía otra etapa nueva y no haber podido llegar, que es lo que más rabia me da. Bueno, pero por lo menos has peleado y te vas a casa con la cabeza alta, ¿no? Muy alta, muy alta. Y ganándote la simpatía de los que no eran tu equipo. Eso es, eso es. Es lo que más rabia me da, ¿no? ¿No quieres ningún mensaje, nada? No, digo, bueno o malo, ¿eh? No, bueno, en general, que suerte a todos, que luchen con uñas y dientes. Y que ánimo, que no seáis tontas. Aprovechar la ventaja que tenéis siendo cinco chicas y dos chicos, aprovecharla, porque os aseguro que como vayáis a la final con ellos, ellos no van a tener compasión de vosotros. No, eso está claro. Bueno, ¿alguien ha entendido el juego? No, pero entenderlo, lo hemos entendido todas. Sabemos que son dos chavales muy fuertes, pero... Entonces, ¿esto es peor? No, peor no. Pues es que ha sido nuestra manera de jugar y ya está. Mayder, tú verás. Me voy, les voy a dar un abrazo a los dos. Ella ha dado en el clavo, pero vosotros veréis lo que hacéis. Sí, sí, sí. Ahora os despedís, tú y más te quedas conmigo y tú vuelves al acampamento. Vale. Soriona, de verdad. Bueno, guapa. Aprovecha, disfruta todo lo que podáis, que yo también voy a disfrutar ahora de mi bañito. Ya te voy a contar. Voy a quitar todo el barro, voy a comer los barfagores. Bueno, guapa, buen viaje. Venga, no, y vale, estoy cusito. Está oría. Ay, venga, ánimo. Bueno, sorión, ¿a qué? Venga, guapa. Agur. Inma, como escapista, no tiene el futuro. No, bueno, tampoco me he quedado tan mal, ¿eh? O sea, ahí a las puertas, a las puertas. Aun teniendo a todos en contra, seguí adelante, conseguí que no me importara lo que dijeran. Bueno, tuve un momento de debilidad, pero supe salir adelante, siempre con una cara de buen humor. Y ahí me demuestra a mí misma. Lo que dijeran, estaba claro que estaban todos motivados por Handu. Lo cogieron un poco como líder, me atravesé yo un poquito en el camino de Handu y tuve esa mala suerte, ¿no? Pero, ¿por qué? O sea, ¿qué hiciste? ¿O por qué esa enemistad de Handu? La enemistad de Handu fue por un simple comentario que hice el primer día cuando nos dirigíamos a las pruebas, que estábamos especulando de cómo iba a ser, cómo no iba a ser, si íbamos a ser nosotros ocho, si iba a venir más gente, si nos iban a juntar con no sé quién. Y no sé qué comentaron, y yo tuve la mala suerte, digamos, la mala suerte, yo no me arrepiento de haber dicho nada. Y lo volvería a decir, de decir que si hubiesen venido dos personas más fuertes que ellos, los hubiera cambiado con los ojos cerrados. Decirle en plan de, a mí me ponen a dos personas más fuertes que tú y ¿qué pasan? Y yo escojo las otras dos. O sea, que él se dolió porque tú le hiciste de menos a él. Sí. ¿Pasán? ¿Qué ha visto en él? Para perderse esta aventura, de esa manera. No lo sé, me da muchísima pena porque pasan, realmente sí que era una persona que merecía la pena. Se va a arrepentir toda su vida de lo que ha hecho por una palabra, por algo que le prometió a una persona que acababa de conocer en un aeropuerto. Una persona que no le ayudó a quedarse luego. Sí, sí, porque vamos, la convicción con la que le dijo, en plan de quédate si quieres, vamos, estuve a punto de reírme yo ahí delante de su cara. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Ves cómo está el equipo? Tú lo tienes muy claro. Yo lo tengo muy claro. Yo ayer mi voto, yo sabía que iba a ser la única que le iba a votar a él, pero yo ayer mi voto lo tenía muy claro. Para mí los dos chicos que quedan ahí son fuertísimos. Yo creo que deberían de juntarse las chicas para ir contra ellos porque estoy segura que en la final ninguno de los dos va a tener compasión contra ellas. O sea, los chicos las están engañando. Están ahí con piel de corderito, pero lo que decían en la asamblea, son lobos. Sí, yo creo que POS está teniendo la suerte de tener la inmunidad y una cosa y las está cambiando a todas con su cara bonita y sus buenas palabritas. Y yo creo que ahora se van a juntar para ir a por meta o a por vida. O sea, que la ONU fuera de la aventura. Parece ser. ¿Quién va a ganar? Todo por una traición. Todo por una traición. Sí, porque si desde el primer momento hubiesen respetado el pacto que tenían conmigo, podríamos haber ido nosotros quitándonos a los rojos paso a paso, pero bueno, ellos verán. Ellos verán. ¿Quién va a ganar? Espero que gane el UR. ¿Espera? Sí. ¿Y quién crees que va a ganar? Es medio difícil, pero por desgracia creo que va a ganar un chico. Porque a las chicas nos espabilan. Es una pena que gente que tiene tantas ganas y que al final se quede en la aventura. Es una pena, la verdad. Pues sí, la verdad. Pero ya te he dicho desde el principio que me voy con la cabeza muy, muy alta, muy orgullosa de lo que he hecho. Mi objetivo, digamos, como el de todos, era no irme a la primera. Y ya no solo no me he ido a la primera, sino que queda entre las ocho últimas. Y cubriendo etapas, ¿no? Eso es. Unificación y luego... Por cierto, ¿luego qué? Tú luego hablabas de una nueva etapa, de una nueva historia. Sí. ¿Tú te has quedado con ganas de pelear? Sí, muchísimas, porque sé que está ahí a las puertas. Sé que está ahí, si no... Y eres dura, estás dispuesta a sufrir, a hacerle frente a lo que venga. No, no tanto igual. ¿No tanto? Me estás viendo ya venir, ¿no? Sí. ¿Estás dispuesta a pasarlo mal? ¿Quieres seguir siendo conquistadora al fin del mundo? Sin jandú y sin pasantes, porque ellos se largaron de aquí. ¿Quieres vivir una nueva etapa? ¡Ay, Dios! Me has pillado totalmente, totalmente... ¿Cuántos...? ¿No quieres pelear? ¿No quieres demostrar? Sí que quiero, sí que quiero pelear, sí que quiero demostrar, pero si realmente lo que hay ahí atrás es el purgatorio, lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil, pues porque realmente, no sé si dan tres a la final, otros cuatro o cinco... Olvídate a la final, olvídate del resto. Estás viviendo una aventura, de momento estás fuera, y yo te doy la posibilidad de seguir. Puedes seguir peleando y puedes seguir optando a ser la conquistadora del fin del mundo. Analiza eso. Luego el futuro, ya se verá. Y siempre hay posibilidad de retirarse. Siempre hay la posibilidad de retirarse. Pero ahora mismo tienes delante de la tele a toda tu familia, a todos tus amigos y a no sé quién más diciendo... Inma, no seas tonta y acepta. No seas tonta y acepta. Es que estaba soñando ya con mi duchita. Sí, los alfajores y la ducha, ya lo sé. Pero eso siempre lo vas a tener allá. Y una aventura como esta, no. No sé. Esto es irrepetible. No sé. Yo te animo a que te quedes, pero es una decisión tuya. Acepto. ¿Aceptas? Sí. ¿Quieres ir al purgatorio? Quiero ir al purgatorio. ¿Vale? Sí. ¿Hecho? Sí. ¿Me das tu palabra? Pues a seguir peleando. Sigue ese camino y llegará. Venga, aprovecha y te da una oportunidad. Sí, Ricardo. Eso sí. Que Dios te pilla y confesaba. Pero bueno. Malo, Marita. La verdad es que lo estoy viendo. No creo que sea esto mío ahora en algún otro sitio. No sé si he tomado muy buena decisión. No creo que sea esto mío ahora en algún otro sitio. Desde el principio dije que no iba a ir al purgatorio. Que si me lo ofrecían iban a decir que no. Que no sé qué coño pinto aquí. Irma. ¿Estás sola? Que no llego. Venga, que ya te queda poco. ¿Mis chicas? No das bien. Me ha ganado Maire. ¿Hay alguien que se haya ido que no haya querido purgatorio? No. Masani y Handu han abandonado. Casi digo que no. Ya va, hicimos la prueba del cerdo. Ya he visto ya. Qué fuerte. Le dejé ahí el diente. Le ganó Porsche a Handu. Yo creo que se picó. Pensaba que iba a ganar, que iba a ser inmune el otro. Sí, vamos a dejarla. Y eso. El joven murió de la comiza. Tres, dos, uno, acabar. Acabar. Tres, dos, uno, acabar. Desde luego, esto es lamentable. El conquistador al fin del mundo no se merece gente que no quiera pelear y que andéis de la manera que estáis jugando. De verdad que esto no se merece. Es lamentable. Lo que vais a hacer ahora es volver al campamento unificado para despediros del lugar. Comenzáis una nueva etapa. Al final del camino me encontraréis.